La luz del día Se derramó sobre mi rostro Mientras caminaba perdido Por el laberinto de tus cabellos Me deslicé sobre tu cuerpo Y en los pasadizos de tu piel Descubrí una taberna Con cervezas derramando espuma Me arrastro como puedo Enfermo de ti Sin otro anhelo que navegar nuevamente En aquel galeón Que nos llevó al espléndido mar de los sargazos A naufragar noche a noche En los arrecifes del desee Bebo tu olor A selva virgen A pantano con lagartos hambrientos Amaré arrastrando tus gritos Y a hongos Que abren las puertas hasta el infinito Es cierto Te llevo en el al Eres una palmera Erguida en mitad de mi desierto largo Ahí los senderos se multiplican Algunos conducen hacia las dunas de tu espada Otros se pierden en el interior de tu pubis terzo O se derraman Como agua tibia sobre los surcos de tu viento Los trayectos del olvido nos enfermaron No oigo a los lobos que aúllan Los recuerdos sobre esta mesa Sobre esta cama Más allá de la ventana Se poblaron de pelícanos Clavándose en las olas ¿Recuerdas? Llegué a ti Con los ojos cansados Y el alma convertida En una parvada de ave siní Me extraví En una ciudad habitada Por los lamentos inóspitos de tu memoria Perseguido por el tiempo Por el antes y el después de la hora En ti encontré A mi diosa y a mi alimento Bebí todas las partes de tu cuerpo Exploré con mi tacto Con mis ojos Con mi lento Contigo tuve la misma revelación Que me atrapó desde ni Por el árbol La tierra Por sus frutos Y sus corrientes de agua Tus caricias y tus palabras Se me metieron en el alma Me restregaron los sueños Me rodearon en silencio Atraparon mi vientre E inundaron Mis cavidades interiores Sí Me fui llenando de ti De tus ojos De tu rostro De tus labios De tu lengua De tus nalgas Ansiosas De esa última ola Como la espuma Que sube hasta su cresta Sí Te encontré un día De sol intenso Cuando te derramaste Sobre mí Como la espuma Como la espuma Y De tu lengua De tu lengua